¡Vamos a ver Batman! Acompáñenme en un día conmigo donde voy a la dentista como Harley Quinn y termino la band premiere de Batman Vamos camino a la dentista primero y después tenemos el superavento de Batman Vamos a ver la película de los Batman antes de que se estrene Vamos a ver la película de la band premiere y nos dijeron que el código de vestimenta era Gotham Style Así que estamos todos de negro Ahora después lo mostramos cuando estemos fuera del auto ¿Dónde estamos ahora? Llegamos a la dentista así que es el turno de arreglar acá mis alineadores me van a dar los nuevos toca el recambio y además van a hacer como un limadito para generar más espacio entre los dientes y que se puedan hacer los movimientos de los alineadores que siguen ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a cambiar los alineadores ya a número 5 ¡Qué pasión! Es bueno que llevamos a los 5 Es bueno que llevamos a los 5 Es bueno que llevamos a los 5 Ponemos el de arriba y... Tengo que irnos a los 5 Los acercados por acá ¿Duele? Ajusta, ajusta Tiene que ajustar ahí vamos a ver vamos a ver Batman ahora podemos mostrar mejor los outfits toda hermosa ella vamos para acá, tenemos las indicaciones bueno nos van poniendo las cosas para que nos guiemos ¿quién es? hay que seguir por acá este será el espantapájaro ojalá que esté algo del espantapájaro yo te dije que cuando jugaba al Batman Arkham estaba el espantapájaro que era la parte terrorífica del juego de Batman está todo rojo mirá lo que es eso ¿estás emocionada? sí, pero no sé si es la que nos va a esperar ahí adentro finalmente entramos a ese túnel rojo y ahora les voy a mostrar qué es lo que nos estaba esperando ahí dentro no sé si es la que nos va a esperar ahí adentro no sé si es la que nos va a esperar ahí adentro y llegó el momento del show y no puede faltar el momento de las fotos como siempre las pueden encontrar en Instagram magablogs bueno, ya salimos de ver Batman ¿qué tal? sí, estuvo buena a mí me gusta yo soy fan del juego pasa que sos muy fan de qué juegos jugaste de los juegos de Batman Arkham de PC Batman Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight todos todos wow yo no jugué todavía eso pero te vi jugar en casa un par de veces así que nada de fe que están buenos los juegos la peli está buena es como muy policial muy oscura me encanta que Batman aparezca así como entre las sombras pero bueno bastante larga tienen que tenerle paciencia sí, tres horas creo que dura si les gusta Batman les va a gustar la peli si no son tan fan de los superhéroes se van a dar a dormir se van a dar a dormir le mandamos un beso gigante recuerden suscribirse darle like y compartir con todos sus amigos los amamos chao